Hola amigas de Nueva Mujer, ¿cómo están? Soy Camila Andrade, estoy acá en las oficinas de Nueva Mujer. Estamos haciendo algo increíble para todos ustedes, así es que les extiendo la invitación a que vean esta linda entrevista que me hicieron y por supuesto también las fotos que quedaron increíbles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!